Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este mueble con 12 cilindros en B que pondrá los relojes de cualquiera al ritmo de un coche marca Ferrari bueno, está hecho con el bloque motor de un Ferrari modelo 550 Maranello y esta obra de arte mantendrá en movimiento la colección de cualquiera de ustedes de relojes mecánicos de pulsera y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, esta obra maestra de los expositores de relojes es una creación de Jean-Marc Desclox de la marca francesa Quashimotion y bueno, incluso la mesa donde está asentada es impresionante bueno, sus patas están hechas con fibra de carbono hechas con tapas bueno, sus patas están hechas con fibra de carbono y además con tapas de válvula de la marca Ferrari bueno, la web de la empresa no le puso precio pero un reciente mensaje la comunidad online de ferraristas Ferrari Chat dejaba caer que su valor estaría fijado en 65 mil dólares, algo así como 63 millones de pesos chilenos y bueno, un coche marca Ferrari está diseñado para que sea veloz un reloj mecánico se diseña para que se dé la hora y sin embargo, ninguno de los dos necesita cumplir con su fin para ser admirado y bueno, un tipo V12 Ferrari es una obra de arte digna de la de contemplación incluso aunque no tenga como potencia 468 CV para llevar a un coche a más de 300 kilómetros por hora y bueno, un reloj de precisión es una bonita pieza de joyería observar el movimiento de su mecánica mediante la caja es fascinante incluso si no estuviera en marcha bueno, por supuesto lo preferible es mantener estos relojes siempre funcionando y este tipo V12 Ferrari transformado en exposición es la mejor forma, más importante de conseguirlo bueno, cada pistón de este precioso modelo 550 Maranelo se reemplazó con un cojín rotante de que mantendrá cualquier reloj de ustedes de forma que podrá tenerlo listo hasta para usar hasta una docena de ellos en todo momento y bueno, desde todo punto de vista es toda una fusión entre la pasión por el mundo automotriz y el entusiasmo por los relojes y bueno, los primeros van a apreciar la ingeniería y los conocimientos requeridos para construir un coche de primera y bueno, la misma clase de gente que aprecia las habilidades de artesanía que hay detrás de un reloj mecánico con alta precisión y bueno, que haya múltiples vínculos entre los fabricantes de relojes y las marcas automotrices solo refuerza aquella conexión, por ejemplo, con la suiza Tachoyer y la alemana Porsche así como también la suiza Richard Mille y la italiana Ferrari y Britlin y Bentley, por mencionar algunos ejemplos y bueno, así era cuestión de tiempo que alguien destinara un motor tipo V12 con este propósito y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!